El CICAT, su funcionamiento y los cambios que este sistema representa en el sector productivo nacional son básicos para analizar la creación de ofertas de productos. ¿Cuáles han habido cambios? Porque la migración al nuevo sistema del CENCOEX, de la data de Cadivi, ha paralizado a nivel de sistema la obtención de AAD, es decir, autorización de adquisición de divisas, o sea, el permiso para embarcar nuevas mercancías. Entonces, por eso estamos sintiendo un alto impacto a nivel de las líneas de producción, porque no han dado el permiso para embarcar nuevas mercancías, ha sido muy, muy restringido por fallas operativas. Adicionalmente, arrastramos una deuda externa privada de Cadivi, en la cual las empresas desde el 2012 al 2014 vienen arrastrando esta deuda. No existen normas claras, solo una ley del Centro de Comercio Exterior con normas genéricas y a cuenta gota es que está saliendo alguna que otra cosa. Esta semana, en la nueva convocatoria del CICAT, vemos que es un nuevo esquema, aún mucho más restrictivo, porque aplica el tema del contrato de fiel cumplimiento y fianza en divisas. Mucha gente pensaba que esto no iba a aplicar al CICAT, pero el Centro de Comercio Exterior es muy claro, va a aplicar a cualquier importación que el Estado dé divisas, es decir, a todas, porque no existe otro mecanismo lícito para adquirir divisas. Esta subasta se caracteriza porque ahí limitaron a la banca privada, ahora exclusivamente es la banca pública la que va a tramitar el CICAT. Adicionalmente, limitan a las empresas a que si no tenían los fondos en estos bancos, o el banco que van a trabajar hasta el 31 de enero, no van a poder participar, no cumplen una condición. El tema de la fianza acaba de ser también la semana pasada anunciado el modelo del contrato. Si estudiamos el modelo del contrato, podemos observar que es exclusivo para Cádiz. Habla de los AAD, en el CICAT no aplica el AAD, el modelo de fianza que existe. También habla de que están diseñados para Cádiz, es decir, en esta nueva convocatoria todavía no tenemos, nos están pidiendo un contrato y una fianza, el cual todavía no tenemos el modelo, diseñado para tal actividad. No es un mecanismo práctico, el CICAT no funciona porque no permite planificación. Si me dan hoy, no sé cuándo me vuelven a dar. Adicional a todos estos nuevos requisitos que están solicitando, La prioridad va a ser lo que el Estado decida y en Cádiz solo van a ir las empresas que el CENCOEX decida. Ya CENCOEX está llamando a las empresas a firmar los contratos. Sin embargo, no hay una normativa, no hay una operatividad, no hay algo público. Simplemente es una convocatoria, CENCOEX es empresa directamente, lo cual le resta transparencia al tema cambiario. El sector exportador y su dependencia en muchos casos de las divisas para obtener insumos es analizado por la especialista en el tema, Carla Solari. Existe mucha incertidumbre a nivel del sector exportador que se ha venido mermando en los últimos tiempos, precisamente por la carencia que tiene en cuanto a la adquisición de materias primas para poder fabricar productos que a su vez pueda exportar. Hay trabajos con el Estado en donde se está buscando hacer el tema de unificar empresas y poder trabajar en forma conjunta y de esta manera salir a los mercados, sobre todo a partir del ingreso de Venezuela en el Mercosur, de los negocios que estamos abriendo con China, precisamente para lograr preferencias arancelarias que nos permitan salir. Lamentándolo mucho, todo lo que nos ha afectado en el tema de importaciones ha afectado también la logística a nivel de exportaciones, porque con el tiempo tenemos menos barcos con menos frecuencias que vienen a Venezuela, tenemos mayor deficiencia a nivel de logística, lo que hace mucho más cuesta arriba poder competir en un mercado internacional aunado a la carencia de materia prima, no nos permite sino solamente abastecer el mercado local a nivel de lo que es la parte productiva y pues nos queda muy poco con el famoso lema que es producir para exportar. Y adicionalmente a ello tenemos un tipo de cambio que no nos hace competitivos con el resto de los mercados internacionales. Creo que lo importante es que el venezolano cuando decida exportar, no es que vamos a exportar de repente a todo el sector, por tomar un ejemplo un país, a Brasil, tomemos la zona norte, de repente el Brasil, la zona de Manaus, de Roraima, que están cercanas a Venezuela, logísticamente existen carreteras por Salterena de Guayrén que son más fáciles para nosotros llegar y poder introducir nuestros productos a diferencia que de repente de las zonas industriales del mismo Brasil que les cuesta muchísimo llegar a esa zona. Entonces yo creo que para nosotros es como que centrar, focalizarnos en puntos en donde nosotros íbamos a tener una ventaja comparativa y competitiva en cuanto a llegar mucho más fácil incluso que estos grandes centros industriales. Entonces de repente desarrollarnos en esa zona que tiene una alta población, que tiene un altísimo desarrollo, que nos va a permitir ser muchísimo mejor que incluso que llegar hasta el sur como tal. Ambas especialistas ampliarán esta información el próximo 21 de febrero en el décimo primer foro sobre importaciones y perspectivas del mercado cambiario. Ya volvemos con el Mundo Economía y Negocios por Televisión.